Somos un barco a la deriva, cicatrista pero no borra la herida Que quedará de por vida, la plata funciona como benzina Que almas contamina en una sucia rutina Reflexión, tengo un millón de preocupaciones Que no se puede mantener sola, sin ambiciones Que la balanza se carga pa'l lado de la emoción Es tan difícil cuando hay poco y muchas decisiones Tengo la visión cerrada, pensando en mi lugar Caigo a las fauces del error y la envidia está pegada Mirando a la plata, maldita rata, esplaga Separa y une familias, por nada La vida la venintos, aprendiendo a puente instinto La plata daña más que una granada, menso Proceso, es ensayo y error, toda la vida ensayada Para ganarse la vida La plática toca, toca, plata pa' la boca Oca, cuca hija, queca, cuca Te pelé petipo y es plata si piso caca Es plata la ropa, el agua la yuga Suya en la billetera está mexica El tiempo es de paca flaca, pero de todos lados se saca la luga Pero de todos lados se saca la luga Se rompió el engranaje, la larva salió del traje El río siguió su curso al cauce No hay frases que sean capaces de reforzar el caudal Se abren los ojos después, no habrá vuelta atrás Rally de infernal, vacío abismal Es copa de cristal, rota en medio del bar Jubilar es desechar y practicar no equitativo Cuando el resultado se come lo positivo Si vas sin plata, cuando te sientas mal Piensa que tus valores se validan más Que toda esa mierda, el dinero no te lo llevarás a la tumba Recuerda que la plata se gasta, no sea más mala hierba Vive la vida con dificultades como todos Pero sin hundirte como ellos en el barrio, bobo Demás de un modo de surgir el dinero, no se roba al pobre Misiles así imbécil 1988, dos tineros capricornos Y yo busco reales, muchos unicornios Tanto aunque dice vela, tanto esturno Pero así es polución, al espermio, un par de ternos Buscar pega, dos dos plata Un viaje cómodo, otra pata Solo un camino, una alameda Y recién vamos a la mitad Y recién vamos a la mitad Hopi calé, mientras soplica la ley Hey baby, un viaje made there Hopi calé, mientras soplica la ley Hey baby, un viaje made there